¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Muy bien, esta es una casa en venta en San Mateo Atenco, Estado de México. Está en esquina, tenemos aquí dos lugares de estacionamiento, uno aquí, otro acá, y aquí posiblemente pueden estacionar algún otro. Pero el beneficio es estar en la casa de la esquina, está padre. Miren, ¿qué les parece? La casa está dentro de fraccionamiento, tiene algunos, está asientos para visitas, vigilancia a las 24 horas, una pequeña área verde con juegos infantiles, y veamos la casa por dentro. Miren, esta casa está con muebles, es como tipo casa muestra, entonces el precio no incluye los muebles, no me vayan a decir que está muy barata por los muebles, no, esos no van incluidos. Miren, el espacio de sala, comedor, veámoslo de este lado. Miren, aquí ya sea mejor, el espacio de la sala, el comedor, la cocina. Está de muy buen tamaño, ya que tenga muebles se pueden dar una mejor idea de cómo se pudiera distribuir, y de ese modo, me hace una idea de qué tan espaciosos son sus muebles, como para que estemos acomodando todo como debe. Aquí tenemos el jardín. Miren. Miramos. Y aquí tiene algunos, como a veces ahí, para el cafecito, para el que le guste fumar, pues que se calga a echar el cigarrín. Miren. Ya tiene aquí la isla. Y la cocina. Tiene doble tarja, campana. ¿Qué les parece? Acá tenemos más espacio para guardar. Y tenemos aquí todavía el espacio. Está padre. A veces no contemplan el espacio de las piernas en la isla, y entonces queda como que incómodo la postura para sentarse. Afortunadamente este no es el caso. Y bueno, aquí está el área de lavado. Vamos para arriba. Les recuerdo, esta es una casa en venta. San Mateo Tenco, Estado de México. Aquí está el medio baño de visitas. Los muebles son solamente como para que se den una idea. No van incluidos. Este es el espacio de la sala de TV. La ventana de al frente de la casa. Ahorita si se dan cuenta, me lo pongo aquí. Da el sol de la tarde. Aquí se ve un poco. Entonces, la casa no es fría. Tiene buena temperatura. Este es el baño completo que comparten las dos recámaras secundarias. Esta es la otra cámara secundaria. Esta cámara, por ejemplo, es de tamaño matrimonial. Y nos queda muy buen espacio a los lados. Sin problema, meten una aquí. Si no tuvieran algún otro mueble adicional, más que los clósetes, sin problema. Más que los clósetes, los buros. ¿Qué dije? Estaba acá diciendo barbaridades. La cama King con sus dos buros, sin problema. Aquí está la otra recámara. Aquí la distribución cambió un poco. Pusieron dos camas individuales. Pero bueno, es solamente para darse una idea. Su escritorio. Y acá está el clóset. Que también está de buen tamaño, de piso a techo. Vamos a la recámara principal. Esta es la recámara principal. Vean el espacio. Esta también es una cama, pues, buen, yo creo. Todavía tenemos los dos buros y tenemos espacio. Entonces, sin problema, podemos meter una cama más grande. Aquí tenemos al frente el tocador. Todavía tenemos un muy buen espacio. ¿Qué les parece? Esta por ser la recámara principal tiene su propio baño. Y el vestido. Estas son prendas de decoración nada más. Para que se den una idea. Tiene iluminación natural. Acá tenemos un domo. Y vamos al baño. Bueno, acá tenemos más espacio para guardar. Les digo, este es solamente como para que sea una idea. El espacio que tenemos en cuenta. Aquí tenemos su WC. Lavabo. Espejo y todo. Y tenemos ya la regadera. Y también tiene iluminación natural. Entonces, está padre. Tiene su propia ventilación también. Esta es una casa en venta en San Mateatenco, Estado de México. Ojalá nos pudieran escribir, nos pudieran poner sus comentarios en el video. Como para saber si les gusta, si no les gusta. Esta es como que la sala de TV, un family room. La verdad es que es un muy, muy buen espacio. Aquí tenemos como que un barcito. Una barra. Los sillones. Que esta vez queda bastante espacio considerable. Necesitamos unas vigas nada más como para darle un toque diferente. Y aquí tenemos el roof garden. Ya miren. Tenemos un muy, muy buen espacio de roof garden. Vean la sala. A ver si ahorita mejora un poco la imagen. Vean el tamaño de sala de jardín. Y la verdad es que queda muy bien. Acá tenemos todavía como que un comedorcito de jardín. Aquí pueden un cafecito, ya saben. Un asadorcito para la carne asada sin problema alguno. Y bueno, les digo, esta es una casa en venta en San Mateo Atenco. También nos pueden seguir a través de Facebook como Auxiliar Personal. Bienes Raíces. O en Instagram nos encuentran como ap.bienesraíces. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Nuestro número de contacto es el 7224-74564. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajito por WhatsApp. Les recuerdo, casa en venta. Que estén muy bien. Un gusto saludarles. Bye.